Para el Pumita querido, para el Puma con mucho cariño esto, con todo el respeto, todo el corazón, esta gran canción, agradecido a la vida, vamos. Música 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 Dime amor lo que se siente al sentirse tan amada, al notar como te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime amor lo que se siente y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre. Dime amor lo que se siente cuando el rito ya se acaba y se frenan los latidos. Música 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 Música